Ahocha.info de diferentes administraciones con todas las dificultades que esto acarrea. En la anterior legislatura en el acuerdo programático había grandes expectativas, pero desgraciadamente nos han puesto las bases para que esto se pudiese avanzar en la mejora y en la dignidad del ciclo. Por lo tanto, ahora en el nuevo acuerdo las expectativas han bajado, pero reconocemos que si cumplen con lo que han declarado será un paso adelante. Es un sector que está muy silenciado porque al final dependen las escuelas de cada ayuntamiento, hay otras escuelas que dependen de bienestar social y el Departamento de Educación no toma ese liderazgo que debería. Las escuelas deberían estar gestionadas directamente desde el Departamento de Educación, reconocerle como ciclo educativo y a partir de ahí homogenizar todas las condiciones para que pudiésemos hablar de un convenio y unas condiciones laborales dignas para todas las profesionales que se dedican a la atención del 03. Hoy en día los ratios que tenemos son aberrantes, es insoportable el estar en las aulas con unas ratios tan altas y eso demuestra que las responsabilidades políticas no respetan este ciclo porque si no se darían cuenta de que convivir en las aulas y atender individualmente a cada niño y a cada niña con lo sensible que es el desarrollo en esta etapa pues es imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!